Música Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un video tutorial de como crear un archivo rar con password. Pues para empezar a un archivo que quieran comprimir le dan en añadir al archivo. Después se van a, avanzado y en establecer contraseña, mi contraseña será gilipollas. Luego se esperan a que se comprima jajaja xd 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 Pero como ya me aburrí, adelantaré el video para que no se tarde mucho xd. Bueno ahora que se comprimió, solo le dan en extraer aquí. Y si sale un letrero que diga que el archivo como se llame tiene password verán que si funcionó. Soy Rivas Morillón no lo olviden, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!